¿Con qué empezaste tu día? Dándole gracias a Dios. Si pudieras pasar el día de hoy con una celebridad, ¿cuál celebridad sería? Brad Pitt. ¿Y qué harías con él? Conversar. ¿Qué es lo que más extrañas de tu casa? ¿De mi casa? Mis perros y mis gatos. ¿Qué es lo que te vas a extrañar más cuando te vas de Hungría? ¡Ay, todo! ¿Cuál es tu libro favorito? La Biblia. ¿Cuál es tu actor o actriz favorito? Actor, Robin Williams, pero que Dios lo tenga en la gloria porque falleció. Y actriz favorita, Meryl Streep. ¿Cuál es tu banda musical favorita? Todas. Me encanta la música en general. No tengo un favoritismo. ¿Te gusta cocinar? Me encanta cocinar. Soy cocinera del alma. ¿Qué es lo que más cocinas? Cocino de todo un poco. ¿Cuál es la comida que lo menos te gusta? Me gustan todas las comidas. Tengo mentalidad de gorda. ¿Tu dulce preferida? Los helados. ¿Cuál es el color labial que te gusta? Este que tengo puesto. Como suaves. Si pudieras vivir en una época, en otra época, ¿en qué época vivirías? Cualquier época del pasado. Me encantaría la época de Mario el Morro. ¿Cuál fue tu rol favorito de tus novelas? Todos. Todos porque amé a todos mis personajes y a todos les dedico el mismo tiempo, la misma energía. Mi pasión es actuar. ¿Paula o Paulina? Una combinación de ambas, soy yo. ¿Qué o quiénes son los sin los que no podrías vivir? Sin mi hijo. ¿Cuál es tu hobby favorito? Mi pasatiempo favorito... son varios. Me gusta el boliche, me gusta mucho cantar, jugar ajedrez con mi hijo o dominó, escuchar música, cocinar. ¿Cómo te describirías a tú misma en tres palabras? Es horrible cuando me piden eso. Prefiero que alguien lo haga por mí. ¿Qué es lo que más te molesta? La impunidad, la injusticia. ¿Tienes animales? Tengo cuatro perros y dos gatos. ¿Gato o perro? Ay, no me pongas en esa porque me encanta. Tengo gatos y tengo perros, me encanta. Tengo una pareja de Jack Russell, hembra y varón. Sakura y Ninito Cake. Una pastora belga que se llama Tania. Dos gatos negros que es hembra y varón. Ella se llama Mieve y Félix. ¿Qué es lo que más temes? Al temor. ¿Cuál es el consejo más importante que recibiste de tus papás? Es resistencia, paciencia, resiliencia, seguridad en mí misma. ¿Cuál sería el consejo que darías a Gabriela Spanik de 20 años? Tener más malicia. Porque a veces soy como muy niña, no tengo la inteligencia de la malicia y confío mucho en las personas. ¿Libro o películas? Ambos dos. ¿Cuál fue la última película en que lloraste? He visto tantas pero se me olvidan los nombres. Pero vi... Daniel, la película esta que pusimos en Instagram, ¿cómo se llamaba? ¿Milagro en la celda 7? La película que vi, que lloramos mi hijo y yo, Milagro en la celda 7. ¿Y a qué te das más gracias en la vida? Por mis padres, por darme la vida y principalmente con Dios, por darme tantas cosas y sobre todo un hijo maravilloso a quien amo con toda mi alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!